Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Italia 2017 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Italia de la temporada 2017 de la Fórmula 1 Y como sabemos, se disputará en el tradicional circuito de Monza Donde se disputa siempre desde el año 1950, la primera temporada de la Fórmula 1 Y como sabemos, me gustaría que Ferrari pudiera destacar sobre Mercedes en su Gran Premio local Y además, yo soy muy tifosi y me encanta también el Gran Premio de Italia Después del Gran Premio de Monaco, es el segundo Gran Premio favorito que yo tengo Y bueno, espero que sea una muy emocionante carrera la del domingo Y como yo ya dije, espero que Ferrari esté mejor Y con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera, chao